Ayer llegamos a Miami con la selección peruana, donde nos recibieron muchísimos hinchas. Hoy pudimos apreciar el primer entrenamiento a puertas abiertas. Y en estos momentos la selección está entrenando a puertas cerradas. Es por eso que nosotros nos damos un descanso y nos relajamos. Nosotros lo ingeniamos como siempre. ¡Suscríbete al canal!